Hola amigos, estamos de vuelta. Estamos en el mes del Artista Nacional, el mes de octubre, diciéndole a todos ustedes gracias por entregarnos todo su talento. Gracias por ponernos a disfrutar día a día con ese espectacular sabor en su música que siempre la queremos y siempre la llevaremos muy dentro de nuestro corazón. Hoy estaremos dedicando nuestro espacio a uno de los grandes productores de la salsa, gran pianista, gran ser humano, como lo es Álvaro Cabarcas Pelusa. Nacido en Barranquilla, en el departamento del Atlántico, desde temprana edad se inclinó por la música. Tiene su propia orquesta. La banda Caramba es una de las preferidas en Colombia para disfrutar y gozar en cualquier momento del año. Hizo parte de la agrupación Nietzsche en el año de 1986-1987, cuando se unió con el maestro Jairo Varela, que fue llamado precisamente por el director del grupo Nietzsche para que le ayudara de nuevo a conformar su orquesta, ya que en una feria de mediados de los años 80, casi o mejor, un poco más de la mitad de su orquesta, se le retiró, formaron toldo aparte y el maestro Álvaro Cabarcas Pelusa, junto con Diego Galé, César Monge Salvóndica, el venezolano, y Tito Gómez, quien había visualizado al maestro Jairo Varela en el Billis Gaze de la ciudad de Nueva York, haciendo una magnífica presentación en tarima, pues lo llamó para que hiciera parte de su orquesta. Ellos, ellos pocos, hicieron el álbum Tapando al Hueco. Y el maestro Álvaro Cabarcas Pelusa estuvo ahí, siempre, apoyando al grupo Nietzsche en ese renacimiento. A él nuestro agradecimiento, no solamente por haber estado con el grupo Nietzsche, sino por participar en diferentes producciones musicales que le han dado la vuelta al mundo con diferentes músicos. Álvaro Cabarcas Pelusa, nuestro abrazo grande en el Día del Artista Nacional, el mes de octubre. Un abrazo, felicidades a todos.